¡Ministra mentirosa, la huelga continúa! ¡Ministra mentirosa, la huelga continúa! Fuerte y claro, para los maestros del interior del país, el acuerdo del Ministerio de Educación con los sindicatos regionales no tiene validez y aseguran que continuarán en pie de lucha hasta que se cumpla con todos sus requerimientos. El Ministerio de Educación y el dirigente del SUTEP ha llegado a un cierto acuerdo. Sin embargo, nuestro representante de los docentes a nivel nacional es el señor Pedro Castillo Terrones. Él hasta este momento no nos ha dado una información concreta y completa. ¡En Costa, en Sierra y en Selva, la huelga es total! Aseguran que todo se trata de un pronunciamiento extraoficial, a pesar de que el Ministerio de Educación emitió un comunicado anunciando que las clases se restablecían en provincias como Cusco, Pasco y Lambayeque. Nosotros seguimos con nuestra plataforma de lucha y obediciendo orgánicamente a nuestros dirigentes nacionales. Ellos tienen que decirnos a nosotros cuál es el acuerdo o cuál el día de mañana. Además, algunos docentes manifestaron su indignación, ya que consideran que las mejoras salariales que se están implementando son discriminatorias, pues no favorecen a todos por igual. Es para diciembre los emisores. Nosotros somos contratados solamente hasta diciembre. Entonces nosotros no vamos a poder gozar de esos derechos, solamente algunos. Por otro lado, en el local de Fonavistas del Perú, en el cercado de Lima, decenas de maestros provenientes de Huancabelica, Junín, Barranca, entre otras provincias, preparan ollas comunes e improvisan dormitorios. Y ustedes están viendo qué cantidad de cositas tenemos y como sea estamos acá trabajando, ¿no? Y siempre luchando por la huelga. Esta es la cena de hoy día que se ha preparado para todos los maestros de la provincia de Concepción. ¡Ni un paso atrás! ¡La huelga continúa! ¡Ni un paso atrás! ¡La huelga continúa! Los maestros de las diferentes ciudades del interior del país se mantendrán en la capital a la espera de un nuevo pronunciamiento oficial para el día de mañana. ¡Esto es el sude!